2. 8. 8. Como mi ser, no despierta, luz prendida, puerta abierta Aunque no me detesta, no acepta Al regresar, no se detecta, en ningún mapa y eso me afecta Grito, Jessy despierta, la F no da vuelta Le grito y no contesta, esto apesta Que calada, y una patada, hoy tiene el fruto de esa unión Y el pasado la fugió, en otra piel, porjo el recuerdo Los labios me muerto, y sonrío, también no solo en los barrios Donde anduvimos, que hice o que hicimos, no soy lo mismo Da igual, en abismo, suelo viajar, sin poderla olvidar Ella decía eternamente tuya, no te dejaré de amar Una frase, o mentira, palabra fugaz Eso quisiera, que solo fluya, y que me viera Y mi tristeza huya como el car Y mi tristeza huya como el car Solo sueliría, solo sueliría Solo sueliría, solo sueliría Solo sueliría, solo sueliría Otra vez, sigo nadando en círculos Primero por temor, a perder su amor Y ahora el control Segundo y aparte, su relación Una foto y un roto corazón Ironía, lo que era cura, ahora me consumía Eterno se suponía, que inocente fui Pues hasta la muerte se opondría A esa falsa profecía, se veía En sus ojos se veía, que me quería Sus cachetes no mentían, debía cuidarla Y en vez de aprecio, solo mentía Pero nunca en lo que sentía Que conteste, que conteste, que totería Con más sesiones, que yo le hacía El tiempo no retrocedía Con las ales, las heridas Están abiertas y proseguía No se invadía Por esto siento que el odio no nacía Ya lo verás, se cumplirá El segundo no se casará Sin tu mano con la mía Sin tu mano con la mía Ay, 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 ay Por eso es tu vida Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.